... Auspician este programa. La Vida por Perón, Ariel Frías, Secretario General, Raúl Álvarez, Conducción, Clave Seguridad SRL, Líder en Seguridad Privada, Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel. No nos olvidemos de nuestros héroes. Ricardo Alexijoner, veterano de guerra. Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en esta nueva edición del Embudo. Hoy jueves 24 de noviembre, con mucha información. Estamos, como les decía el martes, ayer se cumplió un mes de las elecciones. A algunos les parece que pasó poco tiempo, a otros lo vemos como que ha quedado bastante lejano el acto electoral, porque después de eso, bueno, la verdad que se han producido novedades muy importantes en la Argentina, a nivel nacional, con el recorte de los subsidios y este ajuste de la economía que ha planteado la Presidenta de la República, como ella misma lo llamó el martes en la guía, diciendo que ahora llega el tiempo de la sintonía fina del modelo. Vamos a ver qué significa la sintonía fina del modelo, porque algunos dicen que se acabó el modelo, tal cual estaba desarrollado, tal cual estaba pensado, y que ahora viene otro tiempo, otra etapa, y que habrá que ver si el gobierno es capaz de poder surfear esta situación nueva, donde los recursos evidentemente ya no son los mismos que antes. Hay escasez, no es la misma cantidad de dinero que se dispone para poder avanzar sobre diversos aspectos. Así que, bueno, ahí está entonces el tema de la economía en el orden nacional, con una presidenta que evidentemente tiene en su horizonte, después de este 54%, la única hoy fuerte disputa es con el sindicalismo, porque dentro de la oposición, ni siquiera el propio Mauricio Macri puede plantearse seriamente ante diversos temas, y tampoco parece le interesa demasiado a Macri hoy plantearse ser el jefe de la oposición, porque cuando surgen estas cuestiones de Estado, como el caso de Aerolíneas Argentinas, el otro día, el tema del recorte de los subsidios, de la economía, no aparece ninguna voz de la oposición fuertemente a plantear cuál es una posición distinta o diferente en este sentido. Vamos a desarrollar en el programa de esta noche algo que les prometí el martes, que tenía que ver con la actualidad política, institucional y económica de la cooperativa telefónica de Granburgo, porque además la desaparición física de quien fuera durante muchos años su presidente, Segundo Lago, ha traído nuevos vientos y también nuevas incógnitas de cómo va a seguir la vida política en la cooperativa telefónica de Granburgo, que parece ser, tiene dificultades económicas serias. Y vamos a hablar de eso porque incluso han surgido algunas perlas y esto lo vamos a ocupar en el próximo bloque. Vamos a conversar con un periodista de esta zona que viene siguiendo detalladamente lo que pasa dentro de la cooperativa telefónica de Granburgo. Así que esto va a ser en el próximo bloque. También hoy vamos a hablar de las últimas novedades que están pasando en los distritos de esta región, de la provincia de Buenos Aires, hay novedades importantes, empiezan a haber ya confirmaciones en los gabinetes, cambios en algunos de ellos, se lo vamos a contar en el programa de esta noche. Uno de esos cambios tiene que ver con el nuevo esquema de gobierno del Intendente de San Miguel, de Joaquín de la Torre. Hay un nuevo esquema del gobierno de Joaquín de la Torre que, como lo adelantamos en nuestra página de Internet, se lo vamos a contar esta noche de qué se trata. Arrancamos con la primera pausa y pegadito a ello conversamos con el periodista Eduardo Orrego para saber qué pasa realmente en la cooperativa telefónica de Granburgo. Hay desmanejo, hay serios inconvenientes económicos, algunos dicen que la cooperativa telefónica está fundida. Bueno, vamos a tratar de aclararlo, por lo menos un poco más, el próximo bloque. Pausa, ya venimos. Hotel La Joya Mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Telo Hermanos, más de 40 años en el mercado. Somos fabricantes de soda y distribuidores de agua mineral natural de manantial, con bajo contenido de sodio. Huenca de Luco, Mendoza. Telo Hermanos. José León Suárez, 2288. Los Polvorines. Teléfono 4660-1122. Telo Hermanos. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155 Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100. 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar En Tortuguitas, aldear propiedades, martillero titular, doctor Armando Caracoche. 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del círculo inmobiliario Broker, adherido a casas Pulte. Alvear propiedades, martillero titular, doctor Armando Caracoche. José Ferré, 4051 Tortuguitas. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras. Cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic. Precisión y seguridad en su dirección. Con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Mano de obra 100% Argentina. Taller de Herrería Omar. Fabricación integral de parrillas. Hornos a leñas. Tisco de arado. Asadores. Porta residuos. Trabajos a medida. Taller Omar. Cafar Campos. 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet. www.parrillasomar.com.ar Bueno, vamos a conversar en este bloque. Les habíamos adelantado en el programa del martes, que en esta edición del embudo de esta noche, vamos a tratar el tema de la cooperativa telefónica de Granburg, que nosotros venimos adelantando, que no está pasando por un buen momento, todo lo contrario, está pasando por una situación muy complicada desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de los servicios, porque, entre otras cosas, parece que hay muchos abonados que empiezan a dejar la cooperativa telefónica ante las prestaciones que no son quizá las adecuadas o por ahí no están a la altura de la situación que se requiere en este momento de la tecnología. Y por eso hemos invitado a nuestro colega Eduardo Rego, que es el director del diario El Buen Aerencia, que es un hombre que desde hace tiempo viene siguiendo muy de cerca esta situación que está viviendo la cooperativa telefónica, incluso con algunas perlitas bastante particulares y alguna investigación que él viene realizando sobre los manejos o desmanejos económicos que se están viviendo en esta entidad, que después del fallecimiento de Segundo Lago habrá que ver cómo sigue. Lo que está casi seguro es que, desde el punto de vista económico, la cuestión no está bien, ni mucho menos. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, trabajando. ¿Cómo está la cooperativa? La cooperativa en este momento está en una etapa de transición, diría, de transición política. Económicamente está fundida. ¿Está fundida? Está fundida. Está en rojo. Permanentemente tienen las cuentas en rojo. Es más, en el momento en que me tocó irme a mí, porque yo era uno de los proveedores de prensa, o sea, que era parte de la prensa de la cooperativa, que me quedaron viviendo cinco meses, como a mí y como a otras personas que también se tuvieron que retirar. O sea, porque alegan que no tenían fondos como para seguir pagando. Bueno, a partir de ahí tuve una conversación en ese momento con el presidente. Quedamos en buenos términos, pero por una cuestión de amistad de muchos años, pero no bien, se puede llegar a decir, con una relación comercial. Le dije que, bueno, que no había ningún problema, que yo me retiraba, pero lamentablemente había cosas que no se pueden tapar más, porque ya la gente ya está haciendo preguntas de lo que está sucediendo en la cooperativa, y si uno tiene un medio y trata lo posible de trabajar de esto, si uno pierde la credibilidad, evidentemente después no tenés manera de seguir trabajando. Le dije, mirá que hay un problema grande con el tema de las viviendas. Ustedes, con Pitos y Matracas, anunciaron que iban a hacer un plan de vivienda espectacular en conjunto con la cooperativa, con la municipalidad. Resulta que después empezaron a notar a un montón de gente que tenía problemas de vivienda, y la pregunta es hoy, ¿dónde está la gente que se anotó en qué quedó el plan de vivienda? Ahora, ¿el plan lo terminó haciendo el municipio? El plan es del municipio, de la hora cero. Ellos lo que podían haber, dentro del convenio, por haber vendido de las tierras a la municipalidad, es que le otorguen un cupo de viviendas para que ellos, en nombre de la cooperativa, lo puedan otorgar. Ni eso, ni eso. Pero ya esto vino mal desde hace mucho tiempo. Enfrente de la cooperativa, que ahora están anunciando una obra faraónica, como dicen ellos, en su momento también hicieron un plan de vivienda. Con Pitos y Matracas se inauguró ese local, trajeron gente para hacer planos, una serie de gastos importantes que tampoco quedan en nada. Entonces, si entras a sumar todo ese tipo de cosas, y después tienen el complejo oasis, que es el centro de corrupción más importante de Granburgo. Porque cuando les toca hablar de los logros, hablan de la obra y de la gran compra que fue el oasis. Pero a la hora de administrar, dicen que el oasis genera pérdidas. En el último balance, dieron los números una pérdida de 4 millones de pesos. ¿Solamente del complejo oasis? No, 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 en general. Ahora, curiosamente, los 4 millones de pesos que le dio pérdida, coincide con el valor del terreno que le vendieron a la municipalidad. Entonces, es un enjuague, es un enjuague de plata de lo que se está haciendo ahí. Y si a eso le sumas el descontento que tienen los empleados mismos, porque los empleados están indignados por todo lo que está pasando dentro de la cooperativa, entonces uno se pone a llegar a pensar y decir que hay una tremenda asociación ilícita. El otro día hablando con un amigo, le digo, ¿sabes lo que creo que es la cooperativa? Hace de cuenta que entra un paciente en un hospital, el médico le revisa el corazón y dice, es un soplo, hay que operar, lo llevan al quirófano y viene el director del hospital y le dice, no, opérenlo de morroide. Se mueren. Y los profesionales que tenían que atender y defender su ética, acceden. Porque no me vas a decir a mí que la gente que está en la administración desconoce lo que está pasando en la cooperativa. Entonces son parte de un sistema corrupto. Hasta tal punto que me llega a mis manos una boleta, porque lo que sucede en la cooperativa es lo siguiente. A ver, ¿cómo se va la plata, digamos, de la cooperativa? Entre otras cosas, ¿no? Y con gastos superfluos. ¿Hay facturas truchas? Y si la investigan, van a encontrar un montón. Hay gente de adentro de la cooperativa que está indignada, que es del mismo corazón de la cooperativa, tiene una bolsa con un millón de pesos en boletas. Por ejemplo, materiales de construcción que compraron en un corralón en Ituzaingo. Bastante lejos se fueron, digamos, a buscar. Y sí, parece que en Granburno hay corralón. Sí. Otra boleta de un monto X 50.000 pesos que compraron materiales en Capital Federal, en un corralón de Capital Federal. Y después tenés lo que le pasa a los empleados. Porque las pérdidas tienen que tener un culpable. El dibujo ya está hecho, pero los culpables siempre terminan siendo los empleados, que son los que trabajan mal o hacen mal las cosas. Los empleados se cansaron. Llegó un momento que les echan la culpa a los empleados de que desapareció un cable llamado o denominado Número 5. Dicen que se lo robaron los empleados. Un cable con una porción importante de cobre. Es muy claro eso. Sí. Entonces los empleados se fueron al lugar, trajeron a los dirigentes de la cooperativa, extrajeron el cable, les mostraron que no se lo habían robado, y lo hicieron bajo escribano. ¿Sabés quién facturó ese trabajo? ¿Quién? El señor Ledesma. ¿Quién es Ledesma? Ledesma es el tesorero. ¿El tesorero facturó el trabajo? Es el tesorero, claro. Ledesma es el tesorero y el que lo factura es el hijo. ¿Pero qué trabajo facturó? El de la remoción del cable. O sea que ese trabajo que hicieron los empleados de la cooperativa, lo facturó una empresa... Empresa privada, digamos. Terciarizada. Que es el hijo del tesorero. Que es el hijo del tesorero. O sea, una contratación directa. Ajá. Entonces. ¿Que esas son las copias de las facturas que vos tenés allí? No, estas son otras. ¿Otras? Esta nota te la traje en primicia, seguramente se deben estar poniendo nerviosos. El señor Ledesma acá, en la boleta 336, del 18 de noviembre del 2010, facturó 4.000 pesos por transportar postes y tierra. 4.000 pesos. ¿No es cierto? Después, hace muy poco, el 4 de abril del 2011, dice, a carreros varios, piedra, poste, tierra, paroasis, colegio, mes de febrero, de enero y febrero. 11.200 pesos con la misma modalidad. O sea que la factura de este trabajo, se lo factura el hijo, que hoy por hoy dicen que es supervisor en la cooperativa. Mucho peor entonces. Pero por supuesto. Entonces, te hablan de honestidad, se enojan con los periodistas porque les reclamamos la deuda que tienen con nosotros, y resulta que después, cuando les publicamos estas cosas, se enojan. Ahora, ¿qué rol tiene para que esto pueda pasar los que tienen que controlar, por ejemplo? ¿El síndico? Y el síndico es el culpable de todo esto. Porque el síndico es el responsable de que esto pase porque es el hombre que tiene que controlar. Justamente esta es la tarea que tiene que tener él. Pero, ¿cómo hace este hombre si no tiene posibilidades contra esa asociación que hay adentro de la cooperativa? O sea que está como atado. No solo que está como atado, sino con miedo. A veces deja que pasen las cosas para no comprometerse, porque donde él pone la firma en algún papel ya está comprometido por haber controlado mal. Pero en algún momento la firma la tiene que poner. Y seguramente que sí. Con lo cual, digamos, si está avalando este tipo de cosas... Y esto errosa a la asociación ilícita. ¿Nadie presentó todavía una denuncia penal? No hay nadie. ¿Debiera hacerlo un socio de la cooperativa? Sí. Ponemos. Sí, sí, sí. ¿Vos tenés información que se están yendo los socios y los abonados como consecuencia de los servicios deficientes de la cooperativa? Mirá, tengo una información que viene de Tierras Altas. Ajá. En Tierras Altas, en el complejo de vivienda que está haciendo la municipalidad, tenían posibilidades de trabajar con la cooperativa de Tortuguitas y le pertenecía por la zona, por el área de cobertura, a la cooperativa de Granbur. Y la cooperativa de Granbur tuvo que ceder paso a la cooperativa de Tortuguitas porque no puede vender más teléfonos porque está trazado tecnológicamente. No tiene capacidad de más números. No tiene. No tiene porque no le dan... la tecnología que tiene es vieja. Hay algunas resoluciones de la CNC complicadas también para la cooperativa, ¿no? En su momento... Está sancionada, hoy por hoy, está sancionada la cooperativa telefónica Granbur junto con la cooperativa de Tortuguitas, la de López Camelo, la de Carlos Tejedor. Son varias cooperativas. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque ellos tienen que presentar al Estado el banco de datos. ¿Qué sería la guía telefónica? Claro, la lista de los abonados. Exacto. Lo tienen que presentar y ellos no la presentan. Entonces, presentan recursos... ¿Sabes cuánto hace? Del año 2000. O sea, presentan recursos para no presentar el listado. El listado. ¿Sabes por qué? Porque hacen un enjuague de plata. Claro, porque si no eso ya les blanquearía la cantidad de abonados que tienen. Y sí, la tienen que justificar en el Estado Nacional. Porque ya tendrían el organismo de contralor de la cooperativa, los ajustaría un poquito más. Entonces, de esta manera hay una anarquía que es incontrolable. Entonces, en el año 2000 lo sancionaron con 9.000 pulsos diarios. No, creo que son 400.000 pulsos diarios que serían 9.000 pesos diarios. Que hoy rondaría, de ese día hasta la fecha, alrededor de 36 millones de pesos. Se tienen que cerrar las puertas. ¿Sabes quién es la persona que en este momento es el que tiene todos estos expedientes? Moreno. El señor Guillermo Moreno. Claro, cuando era secretario de la... Claro, fue secretario de la CNC y hoy Ministerio del Comercio Interior. Sí, sí. Bueno, el hombre que maneja la economía de la Argentina. Bueno, defensa de la competencia sanciona la cooperativa. Y la CNC sanciona la cooperativa. Entonces, cuando en una cooperativa que de esta naturaleza incurre en un delito, lo primero que te hacen, ¿qué es? Te sacan la personería jurídica. Y ahí empiezan a desaparecer. A ver, y los otros servicios que supuestamente anunciaban que se prestaban, como temas sociales, jardines de infantes, viajes... Yo recuerdo que aquí ha venido algún funcionario o candidato en la oposición diciendo que, por ejemplo, los viajes no son ciertos o que van parte de un grupo muy selecto, que se pagan además a costos elevadísimos con relación a lo que vale un viaje de ese tipo en el mercado. Los viajes existieron siempre. Los viajes los hacen. Los hacen. Sí, yo a mí me... ¿Pero hay sobreprecios en los viajes? ¿O no te costa eso? No, no, no. Honestamente nunca me senté... No, yo me voy a... Quizás... Pero así hubo rumores de todo tipo. Quizás haya sido también en tiempos de campaña, donde, bueno, viste que a veces en las campañas se dicen cosas que después cuesta probarlas, pero uno de los temas era esto, ¿no? Es decir, en plaza, un viaje, supongamos, a la Catarata del Iguazú, que podría valer 1.500 mangos, bueno, por ahí la cooperativa los terminaba pagando más. Pero bueno, esta era una cuestión que se denunció en ese momento. Ahora, desde el punto de vista político, la desaparición física de Segundo Lago, ¿vos creés que hace explotar un poco más esta situación o genera una anarquía porque antes, quizás, con Lago, la conducción era otra? Es que Lago era un pavo real. Y ahora está lleno de gallos. Ese es el problema que tiene. O sea, había una conducción, por lo menos. Claro. Y ahora, como que hay una persona que está tratando de tomar las riendas del asunto, pero donde empiece a escarbar un poquito, está involucrada en el mismo lago, ¿no? ¿Quién es el que quiere tomar un poco las riendas? Es una persona del Consejo de Administración que fue a votación y le dieron la presidencia ahora. Que debe estar... Es el actual presidente. Sí, el actual presidente. Un grupo que lo apoya y... Para que te des una cuenta, ¿cómo está la cooperativa telefónica de Granburgo que tiene tres sindicatos no desempleados? Hay tres sindicatos metidos en la cooperativa. Está bien, digamos. Ahora, al ser parte del Consejo de Administración, más allá de que haya sido elegido presidente, ¿alguna cuota de responsabilidad le cabe si esta situación se termina confirmando de la gravedad institucional y económica? Y yo creo que sí. Yo creo que el Edesma tendría que presentar la renuncia allá, él y el hijo. Liberar esa zona para empezar a purificar la parte más importante de la cooperativa, la señora que es la tesorería. ¿Cuál es el rol, si es que tiene algún rol, de la señora que está a cargo de la difusión, de la señora Juana Luna? ¿Es cierto que llegó a la cooperativa a través de una extorsión? Esos son los rumores. Esos son los rumores que hay. De ahí a que sean ciertos, a mí no me consta. Pero, viste, cuando el río suena... Sí, algo hay. Lamentablemente esa señora no se lleva bien con la prensa. Es una persona que... no está apta para el cargo porque no está tecnificada. Es una persona más para salir con un autito y un parlante arriba del techo gritando cooperativa telefónica de Granbur que para manejar la tecnología de una empresa de comunicaciones. O sea, lamentablemente no sabe manejar un mail, no tiene idea. El esposo, que cuando vos lo escuchás hablar, aparentemente parecería que es un hombre que estuvo trabajando en la NASA y deja mucho que desear, porque sería el asesor directo de la señora. Y es la que se encarga de digitar quiénes son los que se quedan en la cooperativa y quiénes no. Y guay con que vos le digas, señora, hace cinco meses que no le pagan a los periodistas. ¿Ellos como propietarios de medios le facturan a la cooperativa? Y seguramente que sí. Bueno, la verdad que la situación es bastante compleja. Amerita quizá varios programas, profundizar algunos aspectos de esta investigación, porque aquí se han dicho cosas graves. Es la copia de estas facturas donde el hijo del tesorero le factura a la cooperativa telefónica, por lo menos si no es un delito éticamente como corresponde. Pero investigás el Quil de esta factura no existe. ¿No existe el Quil? No. Vamos a hacer una prueba. Esa factura está fuera de baja, pero no puede facturar. Hace un año está de baja. Está de baja en la FIP. Exacto. ¿Vos crees que la política partidaria se mete en la cooperativa? ¿Que hay también una puja política? Lo que pasa es que los que ensuciaron a la política con la política de la cooperativa fueron ellos mismos. Que dijeron en su momento que se están queriendo venir los políticos para hacer un vaciamiento de la cooperativa. Y hoy por hoy no pueden sostener lo que dicen. Supongamos, si Jesús Carilino mañana interpreta de que tiene que darle una mano a la cooperativa y pone profesionales probablemente sea la salvación de la cooperativa. Mientras que a lo mejor por parte del cooperativismo ponen profesionales a trabajar para el salvataje de la cooperativa también lo pueden hacer. Pero los que están evidentemente ya tendrían que renunciar. aquí entra la FIPIO y con ese número de CUIT ahora hay una constancia de inscripción dice impuesto régimen registrado y fecha de alta. Esto es interesante. ¿Y la fecha de alta? 0-3 del 2011 y aquí hay facturas del 2010. A ver si la cámara lo puede tomar. Esta es la constancia del CUIT de esta misma factura que dice transporte Ledesma. Esto es un trámite que lo puede hacer cualquier persona solamente entrando a la página. Pero puede hacer profundizar a través de un contador. Claro. Cualquier persona entrando a la página de la FIP pone constancia de inscripción e incluso las mismas empresas antes de pagar una factura lo que hacen es chequear que la factura sea verdadera en este sistema. Que es un sistema abierto donde este CUIT que es el bueno 20, 21, 52 nosotros lo ingresamos aquí y aquí aparece que esta empresa que transporte Ledesma en realidad es un nombre de fantasía Ledesma a Omar del Valle figura solamente inscripta en el régimen de seguridad social empleador en la opción de monotributo es monotributista con lo cual atención con esto porque si esto está dado de alta el 3 de del 2011 es decir apenas dio de alta esta inscripción emitió esta factura con fecha al mes no, no, no a los días porque esta factura tiene fecha del 4 de marzo del 2011 y esto está dado de alta en marzo del 2011 así que si se dio a partir del 1 de marzo a los pocos días se emite esta factura que es la número 331 si, y fijate la anterior la del 2010 336 o sea es la factura del 2010 es más nueva que la del 2011 acá hay una cuestión bastante rara aquí está lo de la a ver si se puede ver acá dice bueno 3, 0, 3 del 11 pero bueno esto está fácilmente fácilmente comprobable ¿no? ¿cierto? y bueno evidentemente estas cosas son extrañas porque bueno es grave una empresa social de esta naturaleza quizás un contador podría discutirnos estos temas y explicarnos que quizás hay alguna variante que nosotros no estemos contemplando y que quizás tenga alguna justificación lo que estamos diciendo pero en principio sí llama la atención que una misma empresa haya hecho con fecha 18 del 11 del 2010 una factura que es la número 336 y el 4 de marzo del 2011 haya hecho la factura 331 entiéndase lo que estamos diciendo ¿no? casi 4 meses después una factura anterior o sea o la dejaron en blanco a propósito o hay algo raro tal cual bueno Eduardo ¿la seguimos en cualquier momento? sí gracias por haber estado con nosotros y haber aportado esta información que me imagino debe ser información que le va a servir a los socios y a los abonados porque primero que dentro de no mucho tiempo hay que discutir una elección ¿no? porque como todos los años está la asamblea se renueva parte del consejo de administración con una situación nueva la desaparición física de segundo lado marca también una etapa nueva en la cooperativa telefónica bien mal Lago ha tenido su impronta habrá que ver cómo sigue este tema pero evidentemente los socios empiezan a tener un poco más de información de por qué a veces quizás los servicios no son tan eficientes esto es una cadena es difícil invertir cuando quizás los recursos que ingresan se disparan para cualquier lado menos para donde tienen que ir y tienen 22.000 socios entre socios y abonados 22.000 usuarios que están siendo damnificados de esta manera con lo cual evidentemente tampoco lo que muchas veces se intentó decir para justificar esto es que el congelamiento de la tarifa no es el verdadero problema de por qué a veces la plata no alcanza ese es otro tema ese es un tema más profundo si vos no presentas el banco de datos no te van a permitir el aumento de tarifa claro exactamente gracias Eduardo no por favor Eduardo Rego periodista director del diario El Bonarense que viene siguiendo muy de cerca la actividad de la cooperativa telefónica de Granburg con algunas perlitas realmente muy interesantes hacemos la pausa ya venimos Sandwicherías Checho gran variedad y los mejores precios en masas tortas saladitos y sándwich simples y triples servicios de lunch mesas de dulces tortas infantiles foto torta y mucho más consulte nuestras ofertas Sandwicherías Checho siempre hay algo para festejar Avenida Balvin 1310 San Miguel teléfono 4667 0809 Comenzó la primavera y Kevinston Mujer muestra la moda que mejor te va a quedar en San Miguel en Casa y Paunero tenés Kevinston Mujer vení a Kevinston colecciona Kevinston Mujer Paunero 1380 San Miguel materiales para la construcción Los dos primos amplia flota de camiones para la distribución de materiales estamos presentes en las obras más destacadas de la región Los dos primos cuenta con la mejor atención materiales para la construcción Los dos primos Avenida Luis María Drago 1155 Tortuguitas teléfono 02320 493 100 02320 493 200 página web www.losdosprimos.com.ar Colegio San Nicolás Colegio San Nicolás un lugar especial para la educación conectado con la naturaleza y la integración familiar orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral polimodal secundaria educación primaria jardín de infantes Colegio San Nicolás abierta la inscripción José Verdi 4344 Los Polvorines teléfono 02320 439 910 Mueblería San Cayetano Muebles en todos los estilos Amplio salón de exposición Consulte planes de pago Mueblería San Cayetano Francisco Seguí y Ricardo Rojas Ciudad de Granbur Baterías Liva Recomendable con garantía para maquinaria vial camiones colectivos y autos control y service gratis consulte nuestros precios somos fabricantes abierto todo el año ruta 8 kilómetro 35 200 José Cepaz a 200 metros del cruce Diego Esguirido negocios inmobiliarios alquiler y venta de casas duplex lotes locales departamentos emprendimientos fondos de comercio Diego Esguirido Avenida Presidente Perón número 375 San Miguel teléfono 4667 0033 ID 692 asterisco 62 Voltar centro integral para la construcción amplia variedad en construcción en seco placas de yeso perfilería y accesorios cerámicos y porcelanatos aberturas puertas y ventanas amoblamientos para baños y cocinas grifería materiales para la construcción ferretería Voltar centro integral para la construcción ruta 197 número 1497 Granbur teléfono 02320 480 015 Bueno es momento de introducirnos en la información política regional que la verdad ha tenido y mucho en las últimas horas el jueves perdón el martes cerrábamos el programa contándoles a ustedes sobre una reunión que se estaba produciendo en ese momento en Malvinas Argentinas donde Jesús Carilino recibía a un sector importante de diputados peronistas pero no kirchneristas de la provincia de Buenos Aires y también a dirigentes del PRO el caso más notorio el de Emilio Monzó que va a ser el próximo jefe o ministro de gobierno una cartera nueva que crea Mauricio Macri para su segundo mandato en la ciudad de Buenos Aires bueno Monzó está un poco articulando la política del PRO no solo en la ciudad sino también en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país además hay una particularidad quizá un dato no muy conocido pero el hermano de Emilio Monzó es médico y trabaja desde hace bastante tiempo en el sistema de salud de Malvinas Argentinas es uno de los especialistas en robótica más importantes de la Argentina incluso ha hecho su preparación en España en Canadá así que es una persona realmente desde ese punto de vista muy valiosa y trabaja desde hace también bastante tiempo en Malvinas Argentinas lo que no tiene nada que ver con la relación política pero es un dato de color para graficar lo que ha sido esta reunión que se produjo el martes por la noche en Malvinas Argentinas donde además de Emilio Monzó hubo diputados de la provincia de Buenos Aires que responden a distintos sectores políticos no solo al PRO sino también al peronismo disidente o no kirchnerista sectores ligados a Felipe Solá algunos de los diputados que en su momento acompañaron fuertemente el espacio de Francisco de Narváez también estuvo la diputada Graciela Camario diputada nacional que ustedes saben también ha tenido injerencia en el armado de la lista seccional del partido Unión Popular en las últimas elecciones que ha logrado una sola banca en la primera sección que es la banca que ocupará a partir del 10 de diciembre el concejal Rubén Slaima esto es lo que ha sucedido en Malvinas Argentinas los que presentaron la noticia en algunos medios como que era en definitiva un ingreso de Jesús Cadegrino al PRO la verdad que no ese es el tema aquí lo que me parece que se está gestando es otra cosa que tiene que ver en principio con un equilibrio un equilibrio entre la situación que hoy se empieza a vislumbrar en la provincia de Buenos Aires y que nosotros le venimos relatando en los últimos programas esta situación que se plantea hoy marca una fuerte discusión aunque por supuesto en los discursos lo que les cuento se maquilla pero ya hay una puja muy fuerte entre los que en la provincia de Buenos Aires se consideran representantes puros de Cristina Fernández y aquellos que desde el peronismo no son tenidos en cuenta de esa misma manera entre otros intendentes legisladores y hasta algunos funcionarios del gobierno de Daniel Scioli que se referencian más en Scioli que en otros sectores de la política aunque en el discurso global todos digan que forman parte del mismo proyecto político y del mismo modelo nacional y popular pero este este esta realidad este mapa este escenario se vive hoy en la provincia sumado por ejemplo a lo que pasó el lunes por la noche en el distrito de Navarro uno de los distritos de la primera sección electoral pequeño pero donde estuvo Horacio González presidente de la Cámara de Diputados José Otavis que seguramente será el vicepresidente de la Cámara Gabriel Mariotto vicegobernador electo un poco hablándole a los dirigentes y había muchos intendentes allí de cuál es su idea de armado en la provincia y cuál es el capital político que ellos consideran tienen para avanzar y dejando claro que ellos se sienten los representantes de Cristina Fernández de Kirchner y del modelo y del gobierno nacional en el territorio bonaerense y esto abre una nueva impronta porque por ejemplo es interesante saber qué intendentes no fueron o no estuvieron invitados el primero de ellos Sergio Massa a Sergio Massa evidentemente lo tienen como alguien que forma parte de otro sector político aunque esté dentro del frente para la victoria si estuvieron por ejemplo Sandro Guzmán de Escobar Joaquín de la Torre estuvo Carlos Urquiaga en esa reunión en Navarro estuvo Humberto Zúcaro para mencionarle a algunos de los intendentes de esta región también estuvo Juan Pablo Anceleri de General Rodríguez no estuvo no estuvo Luisa Acuña de Urlingán tampoco Alberto Descalzo y si estuvo bueno obviamente que tampoco iba a estar Jesús Carilino por una cuestión obvia en este contexto me parece que lo que empezó a desarrollarse con estos bloques del Senado que se articulan desde Malvinas Argentinas y de diputados es un poco el equilibrio necesario que va a necesitar la provincia de Buenos Aires por lo menos desde la legislatura en un principio para que esta puja que empieza a verse no termine complicando la gobernabilidad de Scioli que algunos creen que puede llegar a suceder esto que termine complicándose la gobernabilidad de Scioli aunque el propio Gabriel Mariotto fue muy claro y dijo no es tiempo de chicanas ni de internismos hay que trabajar en la provincia de Buenos Aires en función del modelo nacional bueno veremos si estos se terminan cumplimentando así pero lo cierto es que aquí no hay un paso o un pase de Jesús Carilino a el pro de Mauricio Macri lejos de eso incluso hasta me parece que hay cuestiones que quiere desarrollar el pro en la provincia como el ingreso de Gabriel Amichetti que no sé si son muy bien vistas por los peronistas bonaerenses que no están en el kirchnerismo pero que tampoco se van a sumar abiertamente a las filas del pro de Mauricio Macri donde todavía hay un largo trecho por recorrer porque todavía como les decía no han empezado a mover sus fichas otros actores del peronismo en la Argentina que son los gobernadores no nos olvidemos que aquí hay gobernadores como por ejemplo el caso de José Manuel de la Sota que asume otra vez en la provincia de Córdoba que indudablemente alguna aspiración de cara al armado futuro van a tener y que no se sienten demasiado cómodos con la impronta de la Casa Rosada así que ahí por ahí anda el panorama político vamos a hacer la pausa y después de la pausa les cuento las últimas novedades puntuales de San Miguel porque las subieron en las últimas horas y mucho pinturería no atención y asesoramiento personalizado todas las marcas de pinturas para el hogar obra e industria entrega y asesoramiento en obra para nosotros lo más importante son los clientes avenida Mitre 2301 San Miguel con teléfono 4664-8137 pinturería no Diego es huirido negocios inmobiliarios alquiler y venta de casas duplex lotes locales departamentos emprendimientos fondos de comercio Diego es huirido avenida Presidente Perón número 375 San Miguel teléfono 4667-0033 ID 692 asterisco 62 DG clínica de dermatología y estética tecnología de ultrageneración ultracavitación radiofrecuencia luz pulsado intenso botox implantes rejuvenecimiento facial y corporal tratamientos anticelulíticos DG clínica de dermatología y estética Italia 989 San Miguel teléfono 4451-2686 Voltar centro integral para la construcción amplia variedad en construcción en seco placas de yeso perfilería y accesorios cerámicos y porcelanatos aberturas puertas y ventanas amoblamientos para baños y cocinas grifería materiales para la construcción ferretería Voltar centro integral para la construcción ruta 197 número 1497 Granbur teléfono 02320-480-015 ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento La universidad es pública y gratuita Ofrece becas de ayuda económica Vení, acercate a la sede de Los Polvorines e informate Teléfono 4469-7795 Página web www.ungs.edu.ar www.ungs.edu.ar Sándwicherías Checho, gran variedad y los mejores precios en masas, tortas, saladitos y sándwiches, simples y triples Servicios de lunch, mesas de dulces, tortas infantiles, fototorta y mucho más Consulte nuestras ofertas, Sándwicherías Checho, siempre hay algo para festejar Avenida Balvin 1310, San Miguel, teléfono 4667-0809 Promifer, hierros para la construcción e industria, aislaciones para techos, cinguería estándar, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas y muchos productos más Atención personalizada, cortes a medida y entrega a domicilio sin cargo Una empresa en constante crecimiento e innovación Propifer, ruta 8, número 4077, esquina Roca, San Miguel, teléfono 4667-0454 Bueno, vamos a hablar de San Miguel porque yo recuerdo que en la entrevista posterior que hizo con nosotros Joaquín de la Torre Después de haber ganado la elección el 23 de octubre, ayer justamente se cumplió un mes Cuando le preguntamos específicamente por qué pensaba de su próximo gabinete Él dijo que no iba a haber cambio de nombres pero que sí podía haber alguna modificación en el organigrama Y se terminó confirmando eso En las últimas horas ha trascendido que se va a crear la jefatura de gabinete Un cargo que no existía hasta este momento en el organigrama municipal Y que ese lugar lo va a ocupar Alfonso Col Areco Alfonso Col Areco va a ser el próximo jefe de gabinete de Joaquín de la Torre Que deja de esta forma la Secretaría de Gobierno que ya tiene reemplazante Y que será el doctor José Richard que había sido hasta hoy O que es hasta hoy Secretario de Legal y Técnico de la Municipalidad El Secretario de Legales Así que ahí hay una movida fuerte Que marca un poco la impronta de lo que viene políticamente y de gobierno en San Miguel Porque este es un sector que ha sabido crecer desde lo político Prácticamente sin tener experiencia dentro de la política de San Miguel Y que me parece a mí tuvo su punto cúlmine en la aparición pública del trabajo Que se venía realizando desde el momento en que asumió Col Areco Y después fue un poco el impulsor de la llegada de José Richard De Max Perkins, del propio Secretario de Hacienda Es decir, un grupo de nuevos funcionarios que no tenían antecedentes en la política de San Miguel En algunos casos tenían antecedentes en otros sectores de la política Pero no específicamente en la administración de San Miguel Ese grupo, por supuesto amalgamando con otros sectores de la política de San Miguel Lograron llevar a Joaquín de la Torre indudablemente a una situación mucho mejor Que la que tenía hace dos años atrás Y digo que el 7 de mayo cuando se realizó ese famoso acto de lanzamiento de la campaña del intendente En la avenida Balvin, en la exruta 202 Marcó un poco la impronta de la culminación de un desarrollo político Que algunos viejos dirigentes, no por la edad sino por el desarrollo y el tiempo que tenían Contándole a diferentes intendentes o a sectores de la política Que ellos tenían la clave y la llave de cómo se hacía la política en San Miguel Que han quedado un poco relegados Y que aparece este grupo político que hoy ve ese trabajo ser consagrado en el caso de Colareco Como jefe de gabinete de Joaquín de la Torre Bueno, y la llegada de José Richards también al gobierno municipal A otro cargo de más importancia Que es ser nada más ni nada menos que el secretario de gobierno Esto queríamos contarles Lo adelantamos ayer en nuestra página de internet Pero aquellos que nos siguen en el programa de televisión no se los habíamos podido comentar Quizá haya alguna novedad más También hay expectativa por qué va a pasar con el famoso gabinete de Carlos Urquiaga en José C. Paz Hay muchos rumores allí Todavía, por lo menos, públicamente ninguna confirmación Pero me parece que los nombres que hasta aquí se tiraron como posibles secretarios del gobierno Me parece que no van Y que puede haber allí también algún tapado para ese lugar Bueno, vamos a la pausa y ya me despido Cholo Maldonado agradece a todos los comerciantes de Granbur Y a todos los vecinos de Malvinas Argentinas Por el gran apoyo a la gestión del Intendente Jesús Carilino En Tortuguitas, Alvear Propiedades Martillero titular, doctor Armando Caracoche 25 años de trayectoria garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios Financiación adecuada a sus necesidades Agente oficial del Círculo Inmobiliario Broker Adherido a Casas Pulte Alvear Propiedades Martillero titular, doctor Armando Caracoche José Ferré, 4051 Tortuguitas Montañismo Profesional Camping Indumentaria Montagne En San Miguel En San Miguel, Paunero 1369 Telas antidesgarro Protección solar Camperas de máxima impermeabilidad Montagne Paunero 1369 San Miguel El Monarca Tren delantero Alineación computarizada Suspensión neumática El Monarca Única dirección Ruta 8 kilómetro 31 200 San Miguel Teléfono 4664 2937 4664 8039 Trevi Helados y café Un lugar ideal para disfrutar de la excelencia de nuestros helados artesanales Elaborados con materias primas de máxima calidad Con la apertura de la sucursal en Bellavista Además de helados Pueden probar nuestra cafetería Con desayunos, delicatessen, variedad en licuados Y otras exquisiteces más Para poder compartir en familia Trevi Helados y café En San Miguel Belgrano 1141 En Muñiz Avenida Presidente Perón Y San José Y ahora en Bellavista Avenida Francia Y Senador Morón Trevi Helados y café Colegio San Nicolás Un lugar especial para la educación Conectado con la naturaleza Y la integración familiar Orientado a continuar estudios superiores Y capacitando para el mercado laboral Polimodal Secundaria Educación primaria Jardín de Infantes Colegio San Nicolás Abierta la inscripción José Verdi 4344 Los Polvorines Teléfono 02320 439 910 Hidrodinamic Direcciones hidráulicas Ciencia al servicio del movimiento Reparación de automóviles Micros, camiones Y 4x4 Contamos con personal especializado Para reparación y recambio De cremalleras Cajas, bombas de dirección Y mangueras hidráulicas De todos los modelos Hidrodinamic Precisión y seguridad En su dirección Con garantía escrita Por 6 meses Hidrodinamic Direcciones hidráulicas Mano de obra 100% Argentina Tremat Más de 45 años De atención al público Y gremio Avalan nuestra honestidad Y prestigio Puertas, ventanas Portones Y mucho más Ahora Mitremat Incorporó las mejores marcas Para construcción en seco A través de Centro Sec SRL Todo lo que necesite Para su casa Negocio Country Departamento Adaptándose a todo tipo De construcción Estándar Y a medida Avenida Mitre 2320 San Miguel Teléfono 4664 9706 Bueno, me voy a despedir Con un dato Que me han contado En estas últimas horas Ustedes saben Que se habla mucho Acerca de El rol Que pueda llegar a tener En el futuro O que sea tiene Dentro del esquema nacional Máximo Kirchner ¿No? A quienes todos Los indican Como el jefe político De la cámpora Me cuentan Que hay un Dato Interesante Para Quizás hasta Vislumbrar Cuál puede ser Su accionar Político Más adelante Y que estaría Estudiando Varias horas Al día Oratoria ¿Cómo expresarse? ¿Cómo moverse Ante el público? ¿Cómo hablar Ante las cámaras? Nadie que no quiera Tener Participación En la escena Política Pública Se pasaría Varias horas por día Estudiando estas cuestiones O siendo asesorado En estos temas Es un dato Para tener en cuenta Nada más Gracias Buenas noches Volvemos Dios mediante El próximo martes Donde le voy a contar Además Que haremos Los próximos meses Porque También allí Va a haber Algunas novedades Gracias Buenas noches Auspiciaron Este programa Organización La Vida por Perón Ariel Frías Secretario General Raúl Álvarez Conducción Clave Seguridad SRL Líder En Seguridad Privada Citropaz Asociación Obrera Textil Delegación San Miguel Perchapa y Pintura GS No nos olvidemos De nuestros héroes Ricardo Alexijoner Veterano de Guerra La Vida por Perchapa y Pintura La Vida por Perchapa y Pintura Que haremos La Vida por Perchapa y Pintura Gracias por ver el video.